Y en Madrid, desalojo de una vivienda ocupada por un grupo neonazi. Ellos defendían que realizaban una importante labor social con el reparto de alimentos, pero sólo a ciudadanos españoles. Sin embargo, los vecinos habían denunciado que desde que ocuparon el edificio se habían producido numerosas agresiones y enfrentamientos con inmigrantes del barrio de Tetuán. Vamos hasta ahí en directo. Marisa Dorta, delegación del gobierno, ha reconocido que al aumentar la tensión en el barrio han tenido que acelerar ese desalojo. Sí, el juez ha ordenado el desalojo de forma inmediata. Tras conocer un informe policial al que ha tenido acceso a Antena 3 y que habla de aumento de incidentes en este popular barrio madrileño desde que se ocupara esta vivienda hace un mes y cuatro días. Según ese informe, el alto porcentaje de inmigrantes que residen aquí se sentían intimidados y temerosos por la presencia de ese grupo de jóvenes de ideología afín a la extrema derecha. Hoy, a las 8 de la mañana, una veintena de agentes ha procedido a desalojar el edificio y en torno a las 12 de la mañana, la puerta de entrada ha quedado tapeada. Pacífico y sin incidentes, la policía desalojaba a las 8 de la mañana a los tres únicos ocupantes de esta casa ocupa del barrio de Tetuán. Han derribado la puerta, estábamos durmiendo, nos han asustado. El Ramiro Leresma fue ocupado hace un mes por neonazis, un grupo que justifica su ocupación porque ofrecía alojamiento y comida solo a españoles. Desde su llegada se multiplicaron los incidentes en un barrio con una importante población inmigrante. Algunos vecinos, hartos de la tensión, han decidido mudarse de barrio. Inaguantable, no podíamos dormir, vivíamos en un desasosiego que no se podía. Pero los ocupas neonazis niegan ser los responsables de las agresiones a inmigrantes. Aquí la única violencia ha sido los ataques de extrema izquierda, que han tirado cócteles, molotov, piedras. Acusan al otro centro ocupado, la enredadera, de provocar la violencia. Que no se permita que los nazis entren aquí a provocar. Un informe policial que alertaba sobre la inseguridad creciente ha acelerado la orden de desalojo. Había un foco que era la ocupación de un edificio por parte de un grupo neonazi, pero los incidentes han sido provocados a partes iguales por este grupo neonazi y por grupos antifascistas. La puerta del centro ocupado por neonazis ya ha sido tapeada y el propietario del otro centro ocupado ha pedido también el desalojo.